Cuando era un crío, a los chavales se nos enseñaba a tener principios. ¡Eh, pardillo! ¿Qué has dicho? ¿Qué? Antonio Soprano ¿Podemos hablar un momento a solas, señora Soprano? Según el test de Stanford, Binet es muy inteligente. Pues no lo parece, porque siempre aprueba por los pelos. Ya, porque no se esfuerza, pero es listo. Según puede verse en los resultados, es un líder. ¿Teo Dick? Criarse en la familia Pasa factura Eres mi sobrino Quiero ayudarte en lo que pueda Puedes llevarte un par a casa Quiero ir a la universidad No me pueden pillar con algo así Llévate los altavoces Y al mismo tiempo tienes que decirte No volveré a robar nada nunca más Así de fácil Déjame hablar con él Solo le hace caso a él Tengo que hacer algo con Dick y Monti Santi Puede que algunas de tus decisiones no sean Las favoritas de Dios Predicad con el ejemplo Y veréis cómo hace lo que le conviene Tiene cabeza En cuanto a tu sobrino Adelante Sal de su vida Sal de su vida Gracias.